Hola muy buenas a todos mis queridísimos Loles, estamos aquí en Limbo ¿Se puede jugar con mando? Si se puede jugar con mando la verdad, la verdad no soy muy fan de jugar con teclado y ratón Va a pasar algo, puedo comer chicle ¿no? Hijo sema, puedes comer chicle, no pasa nada Está como si estuvieras en tu casa Os digo una cosa ¿Esto funciona? Ah, eso... ¿Va a pasar algo? Como se iba diciendo Se puede con mando, puta madre ¿Estara cargando? Esto funciona, así el juego ¿Cuánto dura? Coño ¿Cuáles son los...? Mover, saltar, acción Se viene y se escucha bien ¿no? Os digo una cosa, es la primera vez que juego grabando yo solo es la primera vez Y probablemente la última No sé, depende como me las ingenie O lo bien que me lo pase Pa' abajo Pa' abajo Por favor, Cosima, no te anticipes a los movimientos Me pasa mucho Me estreso Y luego mando todo a la mierda Probablemente ves lo que pase con este juego Venga ya Ahora empieza a ser Othi Es un DLC Sería maravilloso Un DLC de God of War Eso estaría más guapo todavía Aparece la serpiente ahí El uroboros ¿Me ahogo si caigo al agua? Bueno, pues no lo hemos podido ver ¿Puedo tirar? ¡Una polla! Eso no lo mueves tú ¿No lo muevo yo? ¿Lo va a mover a la mierda al niño? Se rompe Me va a dar todo el espinazo Y aparecen los helicópteros de salvamento ¿Se supone que tengo que hacer aquí? Que me he partido el espinazo de verdad Que lo deja paralítico Eso lo tengo que romper ¿Puede ser? No Agárrate No Esto es algo que tenía miedo de que pasara Esto es algo que tenía miedo de que pasara Tenía miedo de que Literal Que no se supiera hacer Ni siquiera el primer pull day Y dijera A la mierda Coño Se me apaga la pantalla Esto es maravilloso Pero no se hace Pero ¡Eh! ¡Eh! El paralítico Se va a llamar La serie Iba a decir El capítulo Me han dicho que me lo pasé entero De golpe Pero yo de golpe No me voy a pasar No sé cuánto dura el juego De hecho Por dios Bencito Que no eres capaz ni de subir Una puta cuerda Niño Que yo tampoco ¿Eh? ¿Y si? Espérate Que va a aparecer ahora El bombero ¿Eh? ¡Iya! ¡Joder! ¿Cómo quieres que me pase esto? Hasta ahora Tres pares de piernas He perdido ya Espera ¿Me puedo subir por el mástil? ¡Tres pares! ¡Joder! ¡Joder! ¡Y Literal Llevaré como Diez minutos Nove minutos Aún no he logrado Tengo que No sé, a lo mejor es de aquí hasta arriba Que no voy a hacer así No se puede, es imposible ¡Por Dios bendito! ¡No! Un momento No se puede, es imposible Soy yo o estoy dando más vueltas Mierda No, 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 espérate, espérate, espérate Ahora Tendré que coger el otro lado de la cuerda, digo yo, ¿no? ¿Cuántos pares van ya? ¿4? A ver ¡Ay, que no sabe nadar! ¿Qué me he montado? Uy, no, 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 no voy a decir eso Por Dios bendito, ¿cómo subo la mierda a la cuerda? Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿A que tengo que ponerlo aquí? Gracias. No, no falta. No entiendo de fútbol, ya lo puedo asegurar. Gracias. 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 Y worrying. A lo mejor. directos. de una horita. No me alcanza. no me alcanza. no me alcanza. No me alcanza. ¿Me alcanza? Si me alcanza. Si me alcanza. Si me alcanza. si me alcanza. Una ponilla a audible a una olla. Ahí. Mira, si antes me he partido las patas Tropecientas veces Ahora me he quedado sin nuca Sin nuca me he quedado ¡Hola! ¡No! Creía que era un NPC ¡Eh, toro! ¡ measure! Abuelito dime esto Tu-ru-ru-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Me voy a morir Como que ahí te has clavado Esto me recuerda a algo que pasó con un niño Que se cayó Madre mía me he ensartado ¿Qué clase de ayuntamiento he dejado en bosca así? ¡Colega! Aquello de ellos es un pavo Colgando, o sea Colgando, digo yo, pinchado Las olimpiadas Me he cagado Me he cagado un pedo de... Esto es horrible, lo siento Pero muy horrible Yeah Ahora ¡Nooo! Puta, mentis, que juego más sádico, colega Ay, me lo vendió Me lo vendieron demasiado bonito Como para... Ay, Dios, por el culo Eso que era para los anales De la historia Ay, Dios, No es una... No es una araña Pero seguro que funciona como tal Ven aquí, primo Que te cojo Te reviento Nooo Nooo Woooo Ah, que son dos pavos Pero tío ¿Qué os ha hecho mi pobre amigo José Luis? Se llama José Luis Vosotros diréis, ¿por qué? Porque aún no me han declarado como deficiente mental Así que... Quiero demostrarlo No, amigo Eso no va a pasar Sí que ha pasado Qué hijo de puta Sí que ha pasado Ajá, te engañado, pingado ¿Cómo quieres que pase yo por ahí? ¿Y cómo quieres que pase yo por ahí? Al menos he llegado a otro día Ya me voy acercando Solo... Lo siguiente es llegar vivo Pero tío Cabez de capitán puto, niño Que es ilegal Que no, que no me puedo fiar yo de... De aquí los amigos Pasa ¿Tenéis algún problema? Soy racistas ¿Soy racistas conmigo? Intenta saltarlo pero no Mi personaje no es... De las olimpiadas Como mierda Quieren que salte yo de eso Tío Nada que no, eh Que no... Que no puedo Una esquivo La otra... Maravilloso Wonderful Fantástico Impresionante Que fácil es esto Joder No, no, no Baja, baja aquí En cuanto os pillen Gachucho A la araña Cabrones No, no, no Que no quiero a la araña Que no quiero... Que broma Que broma Que broma Que broma Te lo juro Que viene Piensa, 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 piensa Ahí, ahí, ahí Muchas gracias Josefina No Mi personaje se llama José Luis Y la araña se llama Josefina Vale Esto cada vez va mejor, eh Me tengo que dar en el punto intermedio En cuanto pise salir por patas Toma Salta por tu madre Pa' tu casa Uh Si, si, espera, espera, espera Espera, espera, espera A marear a tu puta madre Artropodo de mierda Pipe desde el poder Las arañas son artropodo, ¿verdad? No me he equivocado Venga, ya Pero, ¿qué te he hecho? Ay, Dios mío Niño, que estás jugando con el cuerpo de O sea, aunque Vamos a ver Si le has arrancado las patas La cabeza tiene que seguir viva Por lo tanto Los colmillos Eso también No Me parece que ya no va a seguir viva Creo que... Es lo que yo creo Quieren que me haga El juego quiere que me haga Que me haga eso Tío, para haber elegido una caja yo No, no, no Esa no la quiero Yo quiero la caja de la niña muerta Pues estás a elegir algo de carne, ¿no? No se va a romper, ¿verdad? Podría haber estado mejor Me imagino a un policía Llega ahí Y lo ve al niño Saltando encima de la caja De la niña muerta ¡Niño! ¡Bájale! ¡No! Ahí el niño saltando ¡Ay! ¡Jesús bendito! Pues no me ha dado tiempo, colega No me ha dado tiempo Pero veo que te viene a suicidar Y me habrías venido De putísima mala Este juego va mejorando por momentos Arañas mutiladas O sea, maltrato animal ¿Por qué no saltas tú, hijo de puta? Que sé lo que quieres ¡Has tirado la piedra! Espera Ahora voy Ese hombre ya no tiene que tener ni cara Se ha dejado con el suelo ¡Ven! ¡Ven, chuloputas! ¡Ven! Eso es malo, ¿verdad? Eso es muy malo Pues no me hacen, ¿no? Pues eso ¿Qué es lo maltrato animal? ¿Exhumación de cadáveres? ¡Ah! ¿Mutilación de niños? ¿Lo tiene todo? ¡Dios, tío! ¿Cómo quieres que... ¡Que salte, colega! ¡No! 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 Una vez que la fija es la de las ruedas, vaya bien! Tendría que haber tirado un... cuerpo.. Jajaja Es... What? Juego de mierda! No juegues conmigo! Oh, vaya Estás muerto Oh, que me han pegado Pero se puede saber a donde mierdas me he metido ¿Donde mierdas ha metido este niño? ¡Ja! ¡Te va a pasar lo mismo! ¡Pero colega, tío! ¿Quieres parar de meterte y cosas por el culo? ¡Pero colega, tío! 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 ¿Dónde va? ¡Niño! ¡Cascón y niños, de verdad! 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 ¿Por qué eres tan tonto, tío? ¿Por qué eres tan tonto? ¡Cascón y niños, de verdad! 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 ¡Voy a tener algo de oportunidad! ¡Cascón y niños, de verdad! no no yoohoooo enti a mi mario mmmm si que llevo que me hice ahora este esta porque me estan como dice se me esta comiendo me estoy comiendo el video la cabeza aunque el directo se escucha mal y todo eso y digo pues se lo pregunto a Angel y tan panchos que niño mas tonto que niño mas tonto tonto lo voy a poner mas uy pedazo de chapa que le he pegado al escritorio osea al escritorio a la pantalla llego llego ah puzles a mi es en el juego o es en mi calle he muerto señores ha pasado pero este niño tiene unos cojonazos se mete con una araña gigante con una tribu se la juega con un animal que no sabe lo que es que come setas se mete por alcantarillas no sabe nadar y cuando tiene agua no tiene miedo eso 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 es un español hi x ¡Corre, limbo! ¡Corre! ¡No! Estoy muerto Ya lo voy haciendo Muertísimo ¡No te quedes para ahí, cabrona! ¿Se hace gracia? Ven conmigo No me jodas, pues hala Pues me cojo y me mato Por hija puta Se me escapa algo Se me tiene de escapar algo Eso, que simplemente son gilipollas Que ambas son 50-50 50% de posibilidades para ambas Vamos ¿Aquí? No Un poquito más paga A ver Que me lo pasara todo de golpe, decían Será divertido, decían Una pooooyía Una pooooyía Como un lavabo, un abrigo Ya está, ya la jodió La jodimos Joder Tengo una idea Pues que si la voy a echar Para allá todo el rato Lo pongo un poquito más alejado de la escalera Y así cuadrará Digo yo Y no lo sé Y no lo sé No soy físico Me pica la nariz Y no me metió gopa Impactible No me sale La puta caja de la mierda ¿Qué? No me sale No me sale ¿Qué? No me sale No me sale A ver Un momento Porque me están tocando los cojones Y a mi No me gusta que me toquen los cojones Ahora es maravilloso todo Se tiene que escuchar todo a la perfección Y si no Pues eso Eso es Sube conmigo Sube conmigo amiga Pero tío Que significa esto Os acordáis De lo del 50% Se me escapaba algo Y soy subnormal Aaaaaah Vámonos A los somalíes Ojo Se puede decir eso No, no pasa nada A veces me paso Pero soy buena gente Se va a hundir la caja ¿Verdad? Estoy tocando todo lo que veo en pantalla Me voy a volver a morir ¿Verdad? Tranquilo Tranquilo Sube para arriba Sube para arriba Vale Llevamos una hora de directo Yo creo que lo puedo dejar por aquí No creo que lo puedo dejar por aquí Porque me da la puta gana En pocas palabras Tampoco es un juego Que me haga Especial ilusión Simplemente Que lo he hecho Porque lo tenía ahí En la biblioteca Y dije No me he gastado Lo que me he gastado Por nada Así que Se puede guardar ¿No? Porque si no Este va a ser el único Y el primero El último No, el primero y el último Pues eso Chao